Tuyo es mi corazón, oh sol de mi piel, mujer de mi ilusión, mi amor te causaré. Mi vida la embellece, una esperanza azul, mi vida tiene un cielo, que le dice tú, Tuyo es mi corazón, oh sol de mi piel, Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Y a todo el corazón, me lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi amor. Y a todo el corazón, me lo entregué. Y a todo el corazón, me lo entregué. Eres mi fe, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi amor.